¿Qué es la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader? La efectiva lucha que ha habido por parte de las autoridades gubernamentales en procura de superar la pandemia y de mantener estable la economía y en proceso de recuperación, que son dos elementos fundamentales, lo cual es bastante positivo. Eso es algo que no se le puede regatear al gobierno del presidente Luis Abinader, que se ha concentrado de manera muy efectiva en superar esos dos elementos de crisis que heredó cuando asumió la presidencia el 16 de agosto. Sin embargo, el gobierno ha tenido otras debilidades y una de las debilidades, de las principales debilidades ha sido la de la poca agilización de la inversión pública. Y digo poca agilización de la inversión pública porque una cosa es que no haya recursos para inversión pública y otra cosa es que haya recursos para inversión pública y no se pueda agilizar esa inversión pública. Esa debilidad que ha afectado al gobierno del presidente Luis Abinader en los primeros seis meses de este año, pues se pone de manifiesto incluso en estos momentos en que tenemos situaciones de tormentas y vemos cuán vulnerables son nuestras zonas de infraestructura vial, por ejemplo, puentes, caminos vecinales, vías de acceso y la lentitud del gobierno en reactivar la inversión pública a través del Ministerio de Obras Públicas. No solo de las obras nuevas que ha presentado o ha propuesto el propio presidente Luis Abinader, sino también de las obras que han estado paralizadas y que por agotamiento de su presupuesto originalmente se presentaron retrasos, pero luego se aprobó una ley, incluso una ley que le da prácticamente una especie de licencia abierta al gobierno para poder revalorizar esos proyectos y reasignarle presupuesto. Entonces tenemos un gobierno que al mismo tiempo ha ido aumentando sus recaudaciones a niveles por encima de lo estimado y que ha contratado el endeudamiento que le ha aprobado el Congreso Nacional dentro de lo que establece el presupuesto. Por lo tanto, la asignación presupuestaria o los recursos presupuestarios asignados a la inversión pública están identificados. No es que faltan esos recursos. Y vimos ahora una aprobación de un presupuesto complementario que también ratifica eso. Pero en el primer cuatrimestre de este año, la inversión pública estatal ascendió a 19.789 millones de pesos. Eso es la mitad de lo que debió invertirse de acuerdo con lo que está presupuestado. Porque este año está presupuestado para este año en inversión pública alrededor de 126 mil millones de pesos. Entonces, si dividimos esos 126 mil millones de pesos en tres cuatrimestres, el primer cuatrimestre debió invertirse alrededor de 41 mil o 42 mil millones de pesos. Y solo se invirtió 19.789 millones. Eso es, repito, un poquito menos de la mitad de lo que debió invertirse porque están los recursos identificados. Y luego eso es apenas un 40% de lo que se invirtió en obras públicas en el mismo periodo del año pasado cuando había pandemia. Porque tuvimos pandemia entre marzo y abril ya, aunque no haciendo los primeros meses. En el año 2020 se invirtió alrededor de 50 mil millones de pesos la inversión pública. Hoy día menos de 20 mil millones. Que, repito, no es porque no haya recursos, no es porque no estén, sino porque ha faltado agilización de la canalización de esos recursos para su inversión. Ese es un punto en el cual el presidente Luis Abinader tiene que acelerar el paso. Acelerar el paso porque se trata de muchas obras que son necesarias. Pero al mismo tiempo, las obras públicas tienen una doble ventaja. Aparte de que se cumple con suplir una necesidad o suplir necesidades, principalmente en los pueblos del interior, más que en la capital. Porque la capital tiene suficiente obra pública o infraestructura de obras públicas. Pero en los pueblos del interior no es así. Entonces, ¿cuál es el doble impacto que tiene? Bueno, está el impacto de que se suple una necesidad al construir una escuela, al construir un hospital, al construir una carretera, al construir un puente, al construir un paso a desnivel, al construir una avenida, al construir cualquier otra infraestructura adicional necesaria. Pongo de ejemplo, para mencionar un caso, el tema del Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. Eso han pasado residentes y funcionarios que han dado primeros palazos, primeros picazos. Solamente falta, como dice José Luis Mendoza, una primera carretillada para entonces ver en qué momento van a ponerle atención a esa obra necesaria. Entonces, suplir necesidades con obras públicas, pero al mismo tiempo está el otro elemento, que tal vez puede ser hasta más importante. Y es el hecho de que el sector de la construcción es uno de los sectores de mayor encadenamiento de la economía. O sea, que produce un dinamismo de la economía no solo en el área de la construcción, sino también en una cantidad importante de áreas que circundan o que se encadenan con la construcción. Es algo parecido a lo que ocurre con el turismo, que la gente dice, bueno, mira, cuando tú tienes el turismo, el turismo se activa, tiene mucho encadenamiento, principalmente porque tú tienes empresas del sector industrial y agrícola del país que suplen a esos hoteles que son para en alimentos, bienes y productos comestibles y no comestibles, que son los que se utilizan en esos hoteles. Entonces, es un sector de alto encadenamiento. El sector de la construcción tiene mayor encadenamiento económico que el sector turístico. Entonces, cuando hay una activación de las obras públicas, automáticamente se produce una activación muy favorable de la economía en sentido general. En estratos altos, en estratos medios y en estratos bajos también, incluso en la informalidad, se dinamiza la economía cuando se está construyendo una obra. Y ustedes lo ven eso, por ejemplo, aquí un edificio privado, un edificio de apartamentos se está construyendo. Pero en torno a ese edificio de apartamentos, tú tienes ahí una cantidad de trabajadores formales y una cantidad de trabajadores informales. Pero también tienes una cantidad de negocios que surgen para vender comida, para vender artículos en torno a esa edificación para los trabajadores que van todos los días ahí a desarrollar esa obra. Y se trata de una obra particular y enfocada, un edificio. Eso es una obra enfocada, un foco. Imagínese usted cuando se trata de una obra de infraestructura estatal como una carretera, como una autopista, una vía, una obra que implica el movimiento en extensiones de varios decenas o cientos de kilómetros. Entonces, eso tiene un impacto sobre la economía bastante grande. Y eso va a tener un resultado positivo para la imagen del gobierno en términos políticos, porque las obras se ven y la gente entonces lo favorece porque va a sentir que se está haciendo algo tangible. Para las necesidades que tienen las comunidades donde hacen falta esas obras que están paralizadas o que están por iniciarse. Y también para la economía en sentido general que tendría una mayor dinamización. Ese ha sido un punto débil del presidente, de la gestión del presidente Luis Abinader. Claro que tiene una explicación, la explicación que ya mencionamos anteriormente, de que muchas de las obras que quedaron inconclusas de la gestión pasada ya habían agotado su presupuesto y habían agotado también la adenda presupuestaria legal que le permite aumentar un 25% de gasto. Y como ya eso se había agotado, entonces cuando el gobierno llega nuevo dice, bueno mira, yo para no violar la ley, yo no puedo asignarle un presupuesto adicional a esa obra porque entonces estaría incurriendo en irregularidades. Pero mandó al Congreso Nacional un proyecto de ley para resolver esa situación. Un proyecto de ley que le da luz verde hasta diciembre de 2024 para revalorizar esas obras y reasignarle presupuesto. Y el presupuesto está, el dinero está disponible. Ahora ha faltado entonces agilidad o agilización de eso. Porque está a cargo del Ministerio de Obras Públicas hacer las tasaciones correspondientes de esas obras viejas. Volver entonces a revalorizar a tiempo, a precio presente, cuál es el monto que necesitan para ser terminada. Y entonces darle continuidad. Y eso está paralizado. Y si no está paralizado, está lento. Y si no está lento, está atrasado. Y mientras tanto, entonces tenemos un gobierno que está exhibiendo ciertamente una cantidad de logros. Pero son logros teóricos, no tangibles. Porque son logros de acciones que se han anunciado, que tal vez se han comenzado, pero que no han concluido o que no han presentado un resultado específico en la gente. Entonces hemos hecho esto, hemos hecho aquello, pero no tenemos todavía resultados. Entonces las obras públicas tienen la ventaja de que pueden ofrecer resultados tangibles, visibles. Por lo tanto, exhortamos al gobierno a que le preste atención a la parte que tiene que ver con inversión pública. No por falta de recursos, repito, porque los recursos están identificados, sino por atrasos en los procesos de agilización de esas inversiones. Gracias, Francis.